Sí, 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 bueno, en primer lugar hemos convocado a muchos guerreros que se encontraban por fuera y que han venido formando parte de este grupo, como vieron, son más de 400 personas involucradas en la preparación de este evento, pero también vamos a tener a los arcaños de Ciudad y Capital, el ministro, el presidente de la república, no tiene su vida en el cara, si no le che lásen, bueno, es una oportunidad única para que entre todos hagamos lo que es para que es una ciudad grande, una ciudad que tiene todo el potencial de crecimiento, una ciudad que hoy tiene los opuestos de los colombianos, una ciudad que hoy existe, el mapa internacional y el mapa, pero sobre todo una ciudad caliente, una ciudad llena de creatividad y oportunidades para ser cada vez más grande. Porque todos, todos amamos, tenemos y uno ve todos estos artistas, toda esta gente especialista en televisión que hacen, tienen mil títulos en cosas que hacen bellísimas, en los cantantes y todo. Entonces yo no tengo que hacer otra cosa alcaldesa, sino darle gracias a Dios que me permitió llegar aquí y entonces cuando me dicen, ¿este dónde? ¿para dónde va después cuando esté viejito? Para Caracal. Que está en Barranquilla y que está por fuera, que podamos contar de los devinidos. ¿Cuáles son nuestras raíces, nuestra historia? ¿Por qué? Si fuimos denominado capital, perdón, puerta de oro de Colombia, porque somos ciudad pionera, ¿por qué hay tanto y tan íntimo? Y todo esto nos servirá para poder definir, proyectar y escribir la próxima Barranquilla, la de los próximos 200 años. Y se suma a esta el Consejo Municipal de Música y por eso allí está en primera fila también el secretario que ahorita cuando lo saludábamos le decía, ah, como se porten mal los músicos, ahí vamos a ver en donde más de 50 agrupaciones musicales estarán en las 5 localidades de la ciudad. Y ahorita vamos a contar algunas de esas cosas. Gracias a todos, nuestra alcaldesa, los demás invitados. Creo que esta celebración del 7 de abril del Bicentenario ha sido un espacio y un momento propicio para que la ciudad siga ese rumbo que ha iniciado en abrirse mucho a las nuevas tendencias tanto culturales como musicales, y el Consejo Distrital de Música, el cual represento, hago parte de él como representante del grupo de investigación de música de la Facultad de Música de la Universidad Atlántico y de la ciudad, más el resto de compañeros, Alec Castellano, Alberto Trobilla Nueva, Omaíra Borraz, Hugo, y los demás compañeros que nos acompañan y que representan a nosotros sectores, muy sabiamente por parte de la Administración Distrital, Secretario de Cultura, lo mismo que Diana Costa, de la Coordinación de la Consejería del Bicentenario, pudimos darnos cuenta de que es fundamental aprovechar esta fecha para que... Estoy orgulloso de saber que todo el equipo de trabajo que está aquí, por supuesto desde la mano de nuestra cabeza, sea barranquillero. Los barranquilleros nacidos aquí, que nos hay los otros también adoptados, aquí no existe la palabra adopción, aquí todo el mundo es barranquillero y ya, o no, consejero. Aquí, aquí que no sepa que no hay un centro de adopción, aquí todo el mundo es barranquillero y ya, llegó y se quedó, y es barranquillero, y eso es un orgullo. Cuando uno sale de esta tierra, siempre sale con el deseo de volver. Si uno sale, sale buscando la posibilidad de crecer como ser humano, como profesional. Muchísima gente que no está, pero como decimos esto apenas, son muchísimas actividades y celebraciones que tenemos. Tenemos los 190 años de la aviación por el río Matalena este año, el año entrante tenemos los 50 años de la zona franca, tenemos los 85 de la radio comercial, tus 40 años, los 90 años del junior, en el 2015 otros 200, en donde las mujeres fuimos protagonistas, miren cómo desde hace 200 años, mujeres al poder, ¿sí o no? Así es, la corta carrera que tiene en los bastantes momentos y me ha ayudado muchísimo. Quiero agradecer a la alcaldesa en Sanaviera, muchísimas gracias por el apoyo, a Diana, por confiar en mí, a todo el equipo de trabajo, a todas las personas que están también haciendo de parte de esta gran producción. Para mí es un honor grandísimo. Ustedes no se imaginan, es un orgullo inmenso el que siento y es un reto también el que estoy recibiendo para poder participar en todo este show. Artistas grandes son los que van a acompañarnos, acompañarnos en escena y estar con ellos, junto a Juan Pilla también, que es un maestro espléndido que yo lo admiro muchísimo. Y a todas las personas que van a estar acompañándonos, de verdad que para mí es un honor inmenso. Entonces, realmente esta interpretación de Soy Barranquilla me hará adelantado lo que va a ocurrir un poco, pero esta canción se ha convertido en el tema oficial del Bicentenario. Primero es un tema compuesto entre dos barranquilleras que aman Barranquilla, que se sienten honradas y orgullosas de ser barranquilleras. Marcela Bonfante y mi persona, nos reunimos en diciembre del año pasado para escribir esta canción, para cantarle a Barranquilla. En realidad la primera intención era componerle algo en su Bicentenario. No pensamos que se fuera a convertir en el tema oficial de Barranquilla y de Bicentenario, pero Dios es muy grande y nos dio esta gran oportunidad. Y además es más que todo con todo nuestro amor para que todas las personas conozcan Soy Barranquilla y lo interpreten con el corazón como nosotros lo estamos haciendo. Diana, es un placer inmenso estar aquí y como Barranquilla te lo digo, para que ya sea un compromiso. De hecho, desde que nos posesionamos enseguida leímos toda la importancia, nombrando a Dianita como gerente del Bicentenario. Pero lo que más me ha gustado, bueno, cada vez que oigo lo que viene, parece bien, de verdad no se imaginan la emoción. Y eso que lo he escuchado 50 veces en sus 50 versiones. Porque esto ha sido un proceso que va cambiando y va cambiando. Pero aparte de la historia que es hermosa, lo que vamos a apuntar, que se va a montar con con tanto talento que tiene Barranquilla, es ver la respuesta. No hay una sola persona que hayamos buscado, que hayamos llamado, que no haya respondido con todo el entusiasmo. Ustedes lo acaban de escuchar. Se les ve la pasión, se les ve las calles, ya no vemos la obra que se da el 7 de abril. Y lo lindo es que esto no ha sido, ven, vamos a contratar a estos artistas. No, es una convocatoria en la que hemos llamado a todos estos artistas para que nos ayuden a construir la película que debe rodar y la patria que debe contilar toda nuestra historia que además ha sido muy emocionante porque todos hemos descubierto realidades y sobre todo, todo incluido en en el mundo, en una gran responsabilidad. Aquí todos nos sentimos que somos responsables y que tenemos que dar lo mejor de todos, pero lo más importante es que el Bicentenario nos pertenece a todos. Pero, sobre todo, es una oportunidad para tocar esa fibra, para tocar eso profundo que tenemos en nuestro interior y que ese sentido de pertenencia cada vez sea mayor. Bueno, aquí lo mencionaron todos. Nada más es salir de Barranquilla para entender que hoy Barranquilla tiene los ojos puestos, no solo de Colombia. Es un espectáculo lleno de tradición, pero también lleno de presente y lleno de modernidad, lleno de futuro, lleno de tecnología. Es un espectáculo nostálgico, didáctico, pero a la vez entretenido y espectacular que ha implicado y está implicando muchísimo trabajo que va a ser una suerte de película musical, una especie de show, jugado Broadway un poco, donde vamos a hacer un homenaje a nuestra gente, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos, porque creo que esto a las penas comienza y creo que esa tiene que ser la visión para todos de ahora en adelante en esta ciudad. Es un proceso de construcción de una nueva Barranquilla y repito, me siento muy orgulloso de ser parte de este proceso. Espero ver la Plaza de la Paja abarrotada, porque sé que va a ser un espectáculo inolvidable. Bueno, ¿qué va a pasar en tecnología y en producción, primero? Va a haber un tema visual muy importante con el tema de pantallas de LED, para lo cual Roberto Flores fue convocado para hacernos un contenido donde contáramos esa historia de manera sustanciosa y divertida, lúdica también. Además, vamos a tener un sonido, un sistema de audio envolvente. Esto es ambicioso cuando lo tratas de hacer en un espacio abierto para un número de personas, como en este caso, que está alrededor de 7000. Para eso usamos una tecnología de consolas, una tecnología de grabación que nos permite que el sonido se haga realidad y nos dé la cuarta dimensión que necesitamos para este evento. Entonces veremos en diferentes torres de audio, rodar efectos que nos van a dar en un 360 grados una sensación de envolvencia que se le va a dar la otra parte, la cuarta dimensión de realidad. Estamos incluyendo... Bueno, hay mucha gente ahí que ahorita se me sale... Rafa Castro. Son como 60 músicos. Rafa Castro y los agiteros de San Jacinto. Nicolás Tobar. Nicolás Tobar, se me estaba olvidando. Marlon de Estelocuco. Marlon de Estelocuco. No he dicho... No he dicho... Hay una cantidad de gente que se me sale ahorita. ¿El Joel? ¿El Joel? Ah, va a estar el Joel. La gente... Esa otra sorpresa. ¿Va a estar el Joel? ¿La música del Joel? No, no, el Joel va a estar ahí. Bueno... Vamos a invocar... Un paltercita. Y para mí es un verdadero orgullo que... Siempre se me menciona como... El Barranquillero Juan Piña. ¿Los saben que la identidad de esta... De esta ciudad musicalmente se llama... Francisco Paño Garán y Nelson Pinedo. Para mí son... Las escuelas que nos dejaron... Y posteriormente un grande como yo de Arroyo. Pero para mí cuando se me menciona en cualquier ciudad... Dentro de Colombia, afuera... Que soy barranquillero... Me lleno. Me alegra mucho. Porque en esta ciudad... Me dio... Lo que no me pudo dar San Marcos. Pero San Marcos me vieron a hacer... Medellín me acoge... Y bueno... Despertar ese sentido de pertenencia. Sobre todo porque este año no solo somos... Año del Bicentenario, sino que fuimos designados capital americana de la comunidad. Que todos queramos más barranquilla. Que todos sepamos que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros... Proyectar la barranquilla del pueblo. Que si todos ponemos... Vamos a lograr unos resultados mucho mayores. Sobre todo en la construcción de una barranquilla... Con mayor equidad y justicia social. Tenemos que incluir a esos pobres pobres en nuestra sociedad. Tenemos que llevarles la oportunidad. Y eso lo logramos y trabajamos... El gobierno de la mano... Con nuestro sector empresarial... Con los amigos de la prensa... Con el consejo... Con las organizaciones... Los huertos mexicanos... La jugua de todo. Es lo que nos va a lograr... Nos va a llevar a la construcción de esa ciudad con herida social. Esa ciudad competitiva... Que atrae cada vez más inversión... Y una ciudad de gordo.